Un año más, Mario Valencia, más conocido como el Cristo Cholo, escenifica el bautizo de Jesús, esta vez en la Alameda de los Descalzos. Lizetorna se encuentra en el RIMAC acompañando el recorrido. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un año más, Mario Valencia ha interpretado esta tarde el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en la Alameda de los Descalzos. Antes de realizar esta interpretación que ha durado más o menos 25 minutos, Mario Valencia junto a su grupo Emanuel han hecho una ofrenda al agua para pedirle que los ríos se calmen, pues muchos, como sabemos, son los pueblos que han sido afectados por los huaicos e inundaciones. Asimismo, durante su recorrido hasta la Alameda de los Descalzos, Mario Valencia ha dicho específicamente que esta interpretación se la dedica justamente a todos nuestros hermanos damnificados que han sido afectados por el desastre. Les dedicamos este mensaje justamente a ellos que han sufrido todos y estamos seguros que Jesucristo los va a bendecir y les va a dar la fuerza suficiente para que sigan adelante. Vamos a escuchar parte de lo que viene dando a conocer en estos momentos Mario Valencia. De dirigir todos los destinos de nuestra patria a todos los que necesiten la ayuda, llega a ellos. Señor gobierno, te lo pedimos en nombre de Dios. Bendito seas por siempre y para siempre. Gracias RIMAC. Gracias Perú. Gracias Perú. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Mario, Mario, estamos en directo para TV Perú. Cuéntanos cómo te has sentido con esta significación ya casi 38 años realizando esta interpretación, recordando así en esta Semana Santa a nuestro Señor Jesucristo. Es un recogimiento muy especial, es algo muy divino, es algo tan hermoso tratar de pedir por nuestro Padre Celestial para que aplaque su ira y sobre todo por toda gente que sufre, que llora y hoy por hoy está pasando desavenencias. Hermano, hermana, ten fe, ten esperanza. Nuestro Padre Celestial va a obrar en ti y te va a sanar. Tenemos que orar con fe, con mucha fe, para que nuestro Padre Celestial obre en cada uno de nosotros. ¿Qué le dirías a nuestros hermanos damnificados por el desastre, que han vivido momentos terribles? Estamos con ustedes, nos solidarizamos con ustedes. Vamos a tratar de hacer todo lo humanamente posible para pedir ayuda para cada uno de ustedes. Y que los que han perdido techo, recuperen su techo. Los que han perdido su familia, de una u otra manera, consolarlos y para que le llegue el alimento y todo lo mejor para todos ustedes. Bendito sean por siempre. Amén. Muchísimas gracias, Mario Valencia, quien ha desarrollado en estos momentos pues esta escenificación recordando el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que mencionar para culminar este enlace microondas que justamente mañana se iniciará todo lo que constituye el peregrinaje y él ha mencionado que solo si Dios lo permite intentarán llegar hasta el Cerro San Cristóbal. Con esta información les damos la alternativa a ustedes compañeros en Estudios Centrales.